Sindicato Mexicano de Electricistas Compañeras, compañeros, buenas tardes, bienvenidos a esta Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas en este auditorio, Ernesto Velasco que estaba rotado, hay mucha gente también allá afuera, compañeros, hay gran interés del Sindicato Mexicano de Electricistas, bienvenidos, bienvenidos a todos. Celebramos su asistencia a esta Asamblea, porque esta Asamblea tiene mucha importancia después de ocho largos años de lucha y resistencia, hoy se va a informar de los resultados, los primeros resultados en lo que se refiere a la generación de electricidad y su venta. Eso se va a tocar más adelante, pero ese es uno de los motivos por los cuales hoy tenemos una Asamblea con un auditorio repleto, con el interés de conocer cómo lo que hemos hecho, construido y hoy generado va a resultar de beneficio para todos los compañeros y compañeras de la resistencia. Nosotros creemos, ya son acuerdos de asamblea departamental y seccional, que de esta Asamblea General debería ratificar para darle validez para todos estos catorce puntos que ya han sido discutidos y debatidos en nuestras asambleas departamentales y seccionales. Con esto estaríamos dando la convalidación de lo que los compañeros en cada uno de sus departamentos y secciones y asambleas discutieron y le estaríamos dando también una extensión de valor universal para todos los trabajadores que somos parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta es nuestra primera propuesta. En segundo lugar, compañeros, no podemos dejar de mencionar que en todo este periodo ha habido una serie de acontecimientos a nivel nacional importantes y que vivimos una coyuntura importante. No es el tema debatir, creemos que para debatir la situación política nacional tenemos que convocar en lo específico a una asamblea para analizar qué está ocurriendo en el país y no quedarnos como espectadores, sino que también el sindicato pueda ir formulando sus definiciones. Sin embargo, es importante destacar que para que los acuerdos se cumplan tenemos que movilizarnos y se está generando una coyuntura importante para tomar iniciativas de movilización si es que el gobierno sigue retardando el cumplimiento de los acuerdos. Y en ese sentido, también vamos a proponerles a ustedes que autoricen para que la dirección del sindicato acuda a un llamado que han hecho los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a integrar un frente de lucha social por nuestras reivindicaciones, por nuestras demandas y también, junto con ellos, diseñar un plan de acción para acobijarnos mutuamente, no dejar que nuestra lucha se aísle y entonces podamos avanzar, tanto ellos como nosotros, en la solución de nuestras demandas. Tenemos que hacer frente también a quienes buscan dividir a la organización. Hoy nuestra organización tiene que compactarse. Esta asamblea es parte de un reagrupamiento de nuestra fuerza porque con las iniciativas que vamos a discutir en los siguientes puntos vamos a poder acelerar nuestro proceso de reinserción laboral y vamos a poder recuperar en parte lo que nos fue despojado con la anulación del contrato colectivo de luz y fuerza del centro que es el fondo de previsión social, una propuesta que queremos discutir con ustedes para que vayamos avanzando en esta dirección. En resumen, nuestra organización vive momentos importantes de relanzamiento después de la lucha. Ya una vez que sembramos, cultivamos, estamos cosechando los primeros frutos de esta salida que todos acordamos aquí en una asamblea general de avanzar en una solución política al conflicto. Lo vamos a evaluar y nos vamos a dar cuenta, compañeros, si ponemos mucha atención en lo que va a ocurrir en esta asamblea, la perspectiva que a corto, mediano y largo plazo tenemos como trabajadores en resistencia que bien nacidos vimos la pelea por preservar a nuestra organización, por recuperar nuestro trabajo y que hoy estamos en un momento definitorio para avanzar hacia el último objetivo que es la reinserción laboral de cada uno de nosotros. De tal manera, compañeros, que vemos que la situación del sindicato es contradictoria. Por un lado, el gobierno queriendo detener nuestro avance en el incumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, una serie de grupos que no tuvieron participación en la resistencia, pidiendo participación en los beneficios, en los logros, en los resultados de nuestra lucha. Y por otro lado, también a lo interno, corrientes que están buscando hacerle caldo al gobierno, a los Jorge Sánchez, a los Alejandros Muñoz, que ahora dicen, compañeros, que todo para todos. Están de acuerdo ustedes, compañeros, que les demos una participación. Y entonces, hay que cerrarnos, compañeros, hay que impedir que fracturen la unidad de nuestra organización y avanzar juntos hasta la victoria. ¡Que viva el sindicato mexicano electricista! ¡Deme una S! ¡Deme una M! ¡Deme una E! ¡Qué dice! ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Es B! 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 Dar una Semblanza en lo general de cómo está el Sindicato Mexicano de Electricistas en este momento. Lo que voy a explicar e informar a cada uno de ustedes es cómo estamos en la parte interna, la parte jurídica, que esa de repente, como hemos mencionado, no se ve, pero cómo friega y cómo friegan y cómo se acualigan gentes desde adentro y desde afuera de nuestra organización, compañeros. Tenemos una demanda interpuesta desde el año 2016, fíjense, compañeros, octubre del 2016. Y esta demanda fue interpuesta en la Junta Federal de Conciliación y Albitraje en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí está la demanda, perdón, 6 de noviembre del 2016, le dan entrada. Y fíjense, compañeros, otra demanda, podríamos decir, no pasa nada porque estamos acostumbrados a las demandas, pero el problema es que la Junta Federal de Conciliación y Albitraje le da entrada el 5 de noviembre del 2016 y la registra hasta el 13 de noviembre del 2017. La siguiente, por favor. Y al sindicato nos notifican el 2 de febrero, compañeros. Y nos notifica el mismo personaje, el mismo personaje que hizo la liquidación de LUCIFES el mismo licenciado, que fue presidente de la Junta Número 5, el individual, que fue presidente de la Junta Número 5 en lo colectivo, y ahora es el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje. Y estuvimos trabajando con él y no nos dijo que tenemos esta demanda. Imaginémonos que la Junta Federal de Conciliación y Albitraje declara esto válido, cámaras. ¿Qué pasa? Las tomas de nota se quedan sin efecto. Y algunos compañeros dirán, ah, se lo merecía la dirección del sindicato. Pero no, compañeros. Quitando las tomas de nota, fíjense, los acuerdos y los convenios que se hizo con el gobierno federal para la creación de la empresa generadora Fénix quedan sin efecto. El contrato colectivo de trabajo de Fénix queda sin efecto. La cooperativa LF del Centro queda sin efecto. Las rentas vitalicias quedan sin efecto. El adeudo que teníamos con LUCIFESA del Centro para el pago del programa evitacional queda sin efecto y entonces si no lo cobraría. Eso es lo que significa, compañeros, que se nos quite la toma de nota, no a la dirección del sindicato, sino al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Porque es muy claro la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo dice que los sindicatos son conformados con trabajadores en activo. 20 más 1. No lo decimos nosotros. La Ley Federal de Trabajo lo tetifica, compañeros. Se conforman los sindicatos con trabajadores en activo. Por lo menos 20 más 1, compañeros. Es decir, que la Junta Federal de Conciliación de Albitraje podría pronunciarse en quitar las tomas de nota y en ese momento decirle a los jubilados que no tienen derecho a esta participación. Es decir, a la extinción del registro del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Tenemos nuestra audiencia de esta demanda el día 12 de abril a las 11 de la mañana. Y la propuesta es que vayamos todos, compañeros, porque no es en contra de la dirección, es en contra de extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas y extinguir todos los acuerdos que se han hecho con el gobierno federal hasta este momento, compañeros. Y hoy tenemos una perspectiva que antes no había. Y hoy sí podemos discutir, compañeros, cómo reinsertar laboralmente a los compañeros en las plantas de generación, cómo vamos a ampliar nuestro parque de generación. Y hoy sí podemos discutir hacia dónde va la suministradora básica del centro, hacia dónde vamos a colocar energía también a grandes consumidores y cómo le vamos a ir cerrando la puerta a los contratistas de la CFE con todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hoy sí hay perspectiva, antes no había. Por eso algunos que se fueron hoy se reorganizan y se dicen que se van a hacer en un frente de trabajadores y de jubilados, pero observas, y son jubilados que nunca se aparecieron en la resistencia, que no aportaron un solo peso. De cuota sindical para mantener la resistencia, compañeros. Y muchos que firman las demandas, porque hoy hay más demandas, hay demandas penales, hay demandas hasta en el SAT, firman liquidados, firman jubilados, y revisando nunca estuvieron aquí. Pero dicen, hay una perspectiva, pues entonces dicen, ahora, pues es para todos. Para todos, todos, pues no compañeros, para todos los de la resistencia que aguantaron todos estos largos años de lucha, camaradas. Y es muy claro que esta asamblea mandó un mes el día de ayer por la noche en gobernación, y hoy todavía por la mañana en reunión, y esto es lo que quedó plasmado en los acuerdos para el cumplimiento prácticamente. ¿Qué faltaba? Y lo dijimos en el mitin, que la Secretaría de Energía pusiera un dictamen técnico en la mesa donde es viable la compra de energía eléctrica y potencia durante los próximos 25 años para que Generadora Fénix pueda echar a andar J. Luke. Pues el día de ayer ya puso el dictamen técnico en la mesa, compañeros. Ya puso el dictamen técnico. Ya está en la mesa. Entonces, que inicia el procedimiento para que saquen sus pulgas del predio que está junto a J. Luke, que están ahí los de la CFL. Está a un ladito, compañeros. Inicia el procedimiento para que lo empiecen a desocupar y lo entreguen porque todo ese se va a ocupar para las plantas de ciclo combinado. Se inicia el procedimiento y ya fue enterado el propio director de la Comisión Federal el día de ayer. Y los dos inmuebles que falta por entregar este próximo viernes nos entregan las actas de entrega y recepción y el lunes vamos a recibir Vicente Guerrero. Es un predio muy importante para la cooperativa LF del Centro, compañeras y compañeros. En ese sentido, creemos que avanzamos. El tema de los compañeros de Renta Vitalicia, les voy a leer textualmente, dice, se reconoce como un compromiso y se trabaja para solventarlo con la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, que es la que va a autorizar la salida a los recursos del 50% a los compañeros de Renta Vitalicia, camaradas. Ese es el escenario. Tenemos al viernes, pero también tenemos que sacar el acuerdo de darle puntual seguimiento a esto que dejaron plasmado el día de ayer secretarios de Estado y directores también de distintas dependencias. Si no hay respuesta a lo que ellos mismos lo han plasmado aquí, ya sabemos cómo se destraban las cosas, compañeros, con la movilización. Y el planteamiento es que esta Asamblea también saque el acuerdo de movilizarnos para el cumplimiento de lo que ellos mismos ya pusieron, un cronograma de actividades que se tienen que desarrollar para cumplir de una vez por todas los compromisos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva nuestra cooperativa LF del Centro! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Vamos a pasar a votar los temas de este punto. Voy a leer las propuestas para que pasemos al periodo de votaciones. Se propone en principio ratificar los 14 puntos debatidos y aprobados por los diferentes departamentos, secciones y divisiones en el camino de construcción de la cooperativa. Otro segundo otra segunda propuesta acudir al llamado de los compañeros de la CENTE a crear un frente de lucha en la solución de las demandas en se entiende de ambos movimientos. Otra propuesta acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo 12 de abril a las 11 horas para la audiencia de la demanda de Reynaldo Delgadillo y otros en contra del sindicato y una última propuesta perdón otra propuesta se acuerden las movilizaciones necesarias para que se dé el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno Federal y el ESME y una última es el pronunciamiento que leyó el compañero José Manuel Pérez Vázquez son cinco propuestas las pongo después de darle lectura las pongo a su consideración si están de acuerdo con estas propuestas sírvanse manifestarlo levantando su mano en contra bien se aprueban en este tercer punto estas cinco propuestas compañeros la propuesta que tendríamos para esta honorable asamblea sería la creación de nuestros fondos de previsión social a través de un mecanismo que puede ser muy simple y que es el que enseguida les presentaremos con esta parte que a partir de casi nueve años de resistencia hoy podremos decir que tenemos ya nuestra cooperativa LF del Centro con sus ocho unidades productivas nuestra generadora Fénix con estas utilidades que ha informado nuestro compañero secretario de Trabajo y nuestro compañero secretario general hoy estamos en la implementación de su base que es nuestra comercializadora que entraremos y la estaremos consolidando en breve y la propuesta para esta honorable asamblea sería crear Fidetrap que sería la financiera de los trabajadores a partir de la creación de nuestros fondos de previsión social con esto compañeros entraremos en un proceso autogestivo apropiándonos de los medios económicos y productivos para la clase trabajadora y para nuestras familias la propuesta sería para todos ustedes para esta honorable asamblea que pudieran aprobarnos la parte de crear nuestros fondos de previsión social bajo la figura de la creación de un fideicomiso para poder entonces instrumentarlo jurídica y administrativamente para su implementación decirles que bajo este esquema estamos contemplando a los compañeros de la resistencia y muchos de ellos se nos han adelantado sus familias también tendrían acceso a esta plataforma la familia de los compañeros que hubiesen fallecido deberían de acercarse entonces a nosotros para poderles extender también su constancia de aportación y que ellos también reciban estos beneficios con esto compañeros esta sería la propuesta para esta honorable asamblea voy a poner a consideración de ustedes la propuesta tal y como lo planteó la compañera Mónica que esta honorable asamblea apruebe de los fondos de previsión social con la creación de un fideicomiso para poder instrumentarlo jurídica y administrativamente para su implementación esta es la propuesta concreta que hace la dirección repito con la salvedad de la opinión que hubo en contra consulto a la asamblea ¿están de acuerdo con esta propuesta que plantea la dirección? en contra bien compañeros es unánime la votación felicidades porque se acaba de crear un gran instrumento para el futuro del sindicato compañeros y este tema también es de suma importancia para el presente y el futuro de nuestra organización lo que nosotros planteamos del tema utilidades es con un promedio de generación eléctrica de las plantas hidroeléctricas por el orden de los 85 meawatts al año ese es el promedio que estuvimos generando ¿cómo podemos potenciar ese fondo de previsión social? un tema es que tenemos que ir por la construcción de la J. Luque compañeros ahí estamos hablando de mil setecientos megawatts si con esta utilidad nos dieron o con esta capacidad de generación de 81 85 en promedio imagínense con mil setecientos mejoran las condiciones pero estas propuestas que traemos son propuestas que hemos platicado con el área de planeación e ingeniería y además también platicados con los socios de Fénix que es Motangil de que cada proyecto de generación eléctrica cada proyecto que nosotros hagamos nuestro tanto para hacer la planeación técnica estructuración financiera el cien por ciento de la utilidad sería para la cooperativa y para el sindicato el cien por ciento compañeros traemos proyectos rápidos para poderse presentar la que sigue como antecedentes ocho años en la resistencia se crea nuestra cooperativa el F del Centro y generadora Fénix reinserción laboral de nuestros compañeros que esa es la parte importante generar generar empleos se recuperaron entre otros predios fábricas y talleres este es un proyecto que le estamos trayendo a ustedes cuando proyecto ciclo combinado alfa es un proyecto fotovoltaico cañada un proyecto fotovoltaico temazcal tepegue es un proyecto hidroeléctrico te escapa igual es un proyecto hidroeléctrico quiero señalar que estas dos plantas están ya con nuestros compañeros tanto de Fénix y la cooperativa trabajando en estas dos centrales temazcal tepegue está muy avanzada y creo que sería la primera que entraría en operación al sistema para poder colocar esta energía te escapa iniciaron esta semana ya los compañeros también en la sierra norte de puebla estos dos proyectos se solicitaron los permisos para la suministradora suministradora básica del centro esto ya están solicitados porque también esta es una forma de capitalizar a nuestro fondo de previsión social con las utilidades la creen nos notificó el día de ayer un pago de servicios por 133 mil pesos ya se hizo nos requirió tener unas garantías de 40 millones de pesos para iniciar los procedimientos ya tenemos esas garantías y su base también un planteamiento que queremos hacerles a ustedes que de ese remanente de utilidades de Fénix le podamos invertir a la suministradora básica del centro por lo menos 45 o 50 millones para iniciar operaciones tenemos que abrir oficinas tenemos que tener el personal para colocar la energía en casa habitación ahí son tres tarifas la tarifa 1 1A y doméstico de altos consumos y en próximos días se ha hecho un mantenimiento y reparación porque estaríamos abriendo de inmediato una sucursal que sería Juárez 90 compañeros Juárez 90 con la suministradora básica del centro y además de detonar empleos va a detonar economía entonces estamos lo que nos requirió la CRE lo estamos ya implementando para tener todo en orden en negociación de contratos de esta energía hoy hay ofertas que nos piden venderles por lo menos el 80% de estos proyectos en generación nosotros planteamos puede ser 80 90% y el resto al mercado el resto también a su base porque podemos colocar toda esa generación y generaríamos nuevos empleos para todos nosotros compañeros tendríamos una generación adicional a JLU que adicional a las hidroeléctricas de 340 megawatts empleos sin cuantificar las líneas de transmisión el tema de gasoducto las torres de enfriamiento la planta tratadora de agua residual en Juandó serían mil empleos contrato de compra venta energía negociación si es que la asamblea lo aprueba las utilidades netas serán únicamente para el sindicato y para la cooperativa LF del centro compañeros y estos son proyectos viables que ya se han estudiado desde hace varios meses y es para toda la cooperativa y el sindicato mexicano de electricidad muchas gracias camaradas les pido por favor que tengamos atención vamos a desglosarla en tres propuestas uno la asamblea aprueba la estructuración técnica jurídica y financiera empresa de objeto explícito de los proyectos de generación propia del ESME por ejemplo se señaló cañada cuando y partes y parques fotovoltaicos dos la asamblea aprueba destinar 45 millones de pesos para el impulso de la suministradora básica del centro su base y tres la asamblea aprueba destinar 40 millones de pesos para utilizarse en el pago de la deuda acumulada del sindicato por concepto de pago de la cuatobrero patronal con el INSS y el pago de agua e impuesto predial del conjunto de nuestros edificios sindicales de estas tres partes se conforma esta propuesta les pregunto ¿están de acuerdo con aprobar esta propuesta de la dirección del sindicato gracias compañeros en contra bien compañeros agotamos este punto número cinco aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve la fuerza del ESME Radio ESME rompiendo barreras de información haz historia siendo parte de ella siga nuestra transmisión